Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 5 de abril. El obispo de la diócesis de Siona Isidoro Mora y los sacerdotes Héctor Treminio de la arquidiócesis de Managua y Marcos Díaz de la diócesis de León serán acogidos por la Iglesia Católica de España, luego de haber sido desterrados por el régimen de Daniel Ortega. Según el portal Religión Digital, Treminio y Díaz permanecieron durante la Semana Santa en la diócesis de Granada en España y se espera que en los próximos días viajen a Roma para completar la documentación requerida en estos casos y luego retornarán a Granada en España para integrarse en labores pastorales. Mientras tanto, Monseñor Isidoro Mora fue recibido por el arzobispo Francisco José Prieto de la diócesis de Santiago de Compostela durante la pasada misa crismal en Semana Santa. Fuentes consultadas por Religión Digital en Santiago indicaron que Monseñor Mora viajará pronto a Roma, pero regresará a España para quedarse. Monseñor Mora y los sacerdotes Treminio y Díaz son parte del grupo de 19 religiosos desterrados el 13 de enero de 2024 por el régimen nicaragüense. El régimen de Daniel Ortega defenestró en silencio a la alcaldesa sandinista del municipio de Rivas, Vilma Casanova, por presuntos actos de corrupción. La destitución ocurrió la tarde del martes 2 de abril y al día siguiente fue oficializada ante el Consejo Municipal de Rivas, confirmaron a Confidencial dos fuentes de la municipalidad. Las fuentes señalan que Casanova es investigada junto con Alejandro Bado, el exsecretario político de Rivas, por haber intentado apropiarse de unas tierras del alcalde destituido Wilfredo López, quien huyó del régimen en 2022. Otra versión de lo sucedido es que la alcaldesa y el secretario político intentaron vender una finca que perteneció al empresario fallecido Michael Gil y Lacayo, quien en sus últimos años fue prisionero político despojado de su nacionalidad y sus bienes confiscados por el régimen de Ortega y Murillo. La destitución de la alcaldesa ocurre un mes después de que la vicepresidenta Rosario Murillo ordenó una purga en la alcaldía de Rivas y la delegación del Frente Sandinista en ese municipio. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, decretó alerta sanitaria animal a nivel nacional por la presencia del gusano barrenador del ganado. La alerta publicada en una resolución ejecutiva en el diario oficial La Gaceta detalla que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud Animal del IPSA fue notificado en marzo de la presencia de miasis en bovinos, una enfermedad parasitaria ocasionada por el gusano barrenador del ganado. Esta es una plaga que desde hace siglos es muy perjudicial para la producción ganadera. Son larvas que afectan no solo el ganado vacuno, sino también a porcinos, ovinos, esquinos, animales silvestres, mascotas e incluso a los seres humanos. La alerta sanitaria animal ordena declarar áreas de cuarentena oficial, delimitando zonas de contención para la prevención, control y erradicación de la plaga. El documental nicaragüense Patrullaje inició este viernes 5 de abril su proyección en Costa Rica en el Cine Magali en San José. Esta película ha sido recomendada por el actor de Hollywood Leonardo DiCaprio en sus redes sociales. Un documental que cuenta la lucha del pueblo rama criol para detener la ganadería ilegal y la destrucción del bosque en la Reserva Biológica Indio Maíz en Nicaragua. Te invitamos a ver en nuestro canal de YouTube una entrevista con su director Camilo de Castro y Armando John, un guardabús que rama protagonista del documental. ¿Dónde vio Leonardo DiCaprio esta película y qué significa este espaldarazo, este apoyo de una figura pública como él? Sí, bueno, nosotros hemos venido cultivando una relación con varias organizaciones ambientalistas a nivel internacional para visibilizar esta problemática y hemos cultivado una relación con Leonardo DiCaprio y su apoyo ha sido fundamental, sobre todo porque nos permite llevar la película a otras audiencias y amplificar la denuncia que estamos haciendo. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente, confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil, pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.